¡Hola! Hace mucho que no hacía un en vivo, ¿están por ahí? ¡Hello! ¡Hello! ¿Quién está por ahí? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Hola! Pues aquí estoy, esperando. En mi nuevo hogar, mi camper, este es mi nuevo hogar. Bueno, pues arrancamos una serie que se llama Los Pecados de Bárbara. Aquí vamos a estar. ¡Mi Jessica! ¡Saludos! ¡Barro! ¡Saludos hasta Guadalajara! Y bueno, pues arrancamos esta serie acá. Ya empecé a madurar, ahora más. Y este, ¿qué les cuento? Mi personaje se llama... Me encanta porque yo sigo siendo de la antigüita, yo cargo mis libretos. Me dicen, ¿te los mandamos por correo? Y yo, no, yo los imprimo. Así que, mi personaje se llama Gloria. Y es una serie muy linda, muy rosa, de comedia. Y yo soy... Ya saben que les gusta que yo les... Le haga la vida imposible a la gente. Entonces le voy a hacer un poquito difícil, un poquito difícil a Bárbara. Saludos a todos. Gracias. Todavía no me acostumbro a mi pelo corto, pero ya me estoy acostumbrando cada vez más. Está padre, ¿verdad? Pues sí, me gustó, ya. Ya me estoy acostumbrando. Pero lo que no sé es cómo peinármelo. Pues así voy a salir como entre peinada y despeinada. Ya me verán. Da EBF. No soy perfecta. Mira, tengo un dedo chueco. Ve. Tengo este dedo chueco porque me lo rompí. Soy imperfecta. Aquí este... Tengo el dedo... Este dedo no tiene sensibilidad porque me operaron. No soy perfecta. Tengo muchos defectos, pero... Pero me gustan mis defectos. Oigan. Saludos a Costa Rica. Saludos a Costa Rica. Oigan, les quiero decir algo. Vayan a mi canal. Suscríbanse. Los estoy leyendo a todos. Ahorita que estoy acá, estoy leyendo a todos. Necesito que me comenten, que me digan. Críticas constructivas. O sea, díganme de qué les gustaría que hable. De qué les gustaría que les cuente. Ya tengo ahorita varios videos grabados. Este viernes va a salir el video de la boda. ¡Ay, por fin! Tan, 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 tan. Así que lo quiero compartir con todos ustedes. Y, pero, pero, suscríbanse. Coméntenme. A veces me ponen que me dicen que hablo muy fresa. Así hablo. Pero, ¿saben qué siento? Que cuando hablo o por teléfono o así, de repente, hasta yo digo, sí, se me oye medio fresa, ¿no? Pero no soy fresa. Creo que soy más naca que nada. Soy una fresa atrapada con una naca o una naca atrapada en una fresa. No lo sé. Soy yo. Es lo que hay. Arita Barrera. Aquí otros productos. Sí. Váyanse a Gretel. Este. Gretel ve productos. ¿Cómo está? Ay, yo te veo. Y hagan su pedido por WhatsApp. La verdad es que no se van a repetir. Están increíbles los productos. Yo, a mí me dicen, de repente, es que deberías de promocionar y estar diciendo más y más. La verdad es que tenemos ya una línea de carpeta de clientas que ellas mismas nos van recomendando. Porque una vez que los pruebas, no los dejas de usar. De verdad. Son padrísimos. Nicolina, te amo. Yo también. ¿Qué vendes? Pues lo que quieras. Yo vendo todo. Ay, no sé. Vendo una línea de productos. Una crema que yo uso. Que es una crema de día, una crema de noche. Tengo un shampoo de pura biotina que te ayuda a que te salga el pelo, a que te crezca. Un rímel padrísimo que es el que traigo. Ya no uso pestañas postizas. Me pongo el rímel nada más. Vean. Y la verdad que me ha ayudado porque se me rompieron y se me cayeron porque antes usaba postizas y me lo rompieron. Estoy recuperando por fin mis pestañas. Y Fabio Martínez, ¿de qué te ríes? Es que se ponen unos nombres tan raros, tan largos. Besos. Jorge Alesio. ¡Eh, compadrito! Ay, yo dije convivencia, mi George. Mándale besos a tu mujer y a toda la familia. Los quiero con todo mi corazón. Qué talentosos, mi George. ¿Conocen el grupo de Matute? No, no, no. Si no lo han visto, vayan a verlo. Compren sus discos, su música. Está increíble, lo máximo. Estefany Rivero, 27 saludos. Desde Toluca, Chío Soto 92. Nana, desde El Salvador. Mira, Pablo ya me está escribiendo. Pablo, estoy haciendo un en vivo. Seguro ya me está pidiendo algo. Pablo, besos de Argentina. A ver, ¿qué quiere Pablo? Chavita, Chavita, te extraño. ¿Cuándo nos vamos a ver, Chavita? Sí, necesitas usar el shampoo. No es por nada, pero sí. Baby, necesitas usar el shampoo y el regenerador celular que es el que compran más los hombres. Entonces, con esa tienen. Y siempre cuídense del sol, la verdad. ¿Saben qué? Cometí la peor estupidez. Les voy a decir por qué. Resulta, yo tengo un montón de lunarcitos y pequitas. Entonces, yo tenía una como acá que no me encantaba. Entonces, dije, me la voy a quitar. Y fui a que me la quitaran y me la quitaron con láser. No se hagan láser. Nunca en la vida. No se hagan nada, más bien. O sea, yo ahí voy. Me la quitaron con láser. Bueno, me la iban a quitar con láser. Y resulta que era una pequita que yo me veía nada más. Y ahora tengo una marca acá, que tengo dos kilos de maquillaje aquí. Y estoy en problemas ahora tratando de quitarme esa mancha. Porque es como que se me quemó de más y me quedó. Me hizo costra, se me cayó la costra, pero me quedó como mal. O sea, todo por quitarme algo que no existía, terminó a tener algo que ahora existe y está tremendamente horrible. Sí, hizo un estúpido. No sé por qué lo hice. Lo peor de todo es que ahora, o sea, literal, no se nota ahorita porque estoy contra la luz. Tengo la luz ahorita acá y traigo maquillaje aquí. Pero bueno. Me veo igualita. Tú dices, no, mira, ya tengo arrugas. Ya no me voy a... Voy a tratar de dormir. Ahora ya duermo boca arriba. Para no arrugarme tú. Sí, este, baby Osorio. Llegaste tarde, pero les estoy contando que estoy en mi nuevo hogar, en mi camper. Empiezo un proyecto que se llama Los Pecados de Bárbara. Entonces hoy es mi primer día de llamado. Y yo estoy acá. Ya grabé una escena. Y me falta otra escena. En mi primer día, hoy tuve solamente dos escenas. Qué maravilla, ¿no? Andrea va, Paco. ¡Bania, saludos! Carlos a la mandilina. Te veo muy bonita, gracias. Tu sonrisa tan bonita. Génica, gracias. Entonces lo que hago. Oigan. ¿Y qué más? Un descuento. Un descuento. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias. Besos, Argentina. Maggie Quevedo. ¿Cuál es mi lunar? Ay, qué bueno que te guste, mamacita chula. Pues, ¿cómo estás? Escríbeme, Saga García. Escríbeme por privado de Instagram y así te reviso. Te reviso, ¿eh? Bueno. Tienes todo el toque de delegancia. Muchas gracias. Saludos de Chicago. Saludos, Fania Páez. Saludos. Sí, me gustaría tener una niña. Pero ustedes me están embarazando desde antes de casarme. Creo que desde antes de que tenía novio. Sí, claro que nos gustaría tener un hijo más. Pero pues ahorita empiezo esta serie. Y luego me ligo a hacer otra que tengo. Y después, pues ya veremos y a ver si se puede, ¿no? Qué linda es Kisanti. Ay, qué bárbaro. ¡Chavita! Es que tengo un amigo que me dice Minium. ¿Por qué me dices Minium? Camila Vázquez Román. Híjole, pues, ¿dónde? Alexia. Muy bien. Está muy bien. Saludos. Santino está en la escuela. Este. La serie que estoy haciendo se llama Los Pecados de Bárbara. Y, pues, le voy a hacer un poco la vida imposible a esta Bárbara. Un poquito, no más. Ya saben qué. Les gusta que les haga. Es una serie bastante linda. Divertida. Ah, sí. A tu hijo. Bueno, Santino, es que me está diciendo, ¿cómo te llamas? Chio Soto. No, estoy bien, joven. Gracias. Muchas gracias. Este. Es que le estaba contando. Sí, que si tengo hijos, tengo un hijo de 10 años. Y me da una risa que de repente nos ven y dicen, ay, es que parecen hermanitos, son hermanos. Y Santino, o sea, la corda se le transforma y yo así de, no, es mi mamá. Y yo, Santino, no te enojes. O sea, le están haciendo como de halago hacia mí. Pues, no me gusta, porque tú eres mi mamá. Y entonces me da una ternura, porque de verdad se encabrona. Y yo así de, ay, es un halago. Le voy a decir a la gente la edad que tienes. Digo, no tengo un problema. ¿Ya sabes? Oigan. Ay, entonces le estaba diciendo que vayan a mi canal, suscríbanse, háganme comentarios, por favor. Mañana voy a sacar el video de la boda, que tantos me han pedido. Y bueno, quisimos hacer algo muy bonito. Se pone celoso, ya sé. Y este... No, te digo una cosa. O sea, mi hijo es más celoso que mi marido. Mi marido no es nada celoso. Y de repente un día Santino le dice a Leo. Leo, ¿no te molesta que mi mamá le diga a todo el mundo amor? Y yo así de... Santo, ¿qué te pasa? Mamá, es que no está padre que le digas a todo el mundo amor. Digo, no le digo a todo el mundo, para empezar, amor. O sea, le digo a la gente que amo y que quiero. Pues no, no puede ser así. ¿Qué tal? Está loquito ese chamaco. Oigan, pero... Es que, ¿saben qué? No, no sé. Me encantaría leerles, pero se pone un nombre. Huisi, guión, Mois, Itzines, Memes. O sea, no puede ponerse Pedro, Lupita, Jazmín. O sea, algo como así. Más corto. Chinga. Rápido. No. Vale, chicas. Bueno, Amboconia. Pues ya me voy porque... El señor Pablo Portillo que está editando el video de mañana, me está escribiendo. Entonces seguramente algo quiere. O algo hice mal. Porque me pidió unos audios, entonces no sé si ya la cagué. Entonces, voy a ir a ver qué quiere este chamaco. Saludos a Guadalajara, Trujillo, Rayas. Saludos desde Acapulco. Ay, qué rico. ¿Por qué te enojas, mi hijo? No me enojo. ¿Dónde andas, chavita? ¿Cuándo nos vamos a ver? Híjole, yo ahora que empecé a hacer y va a estar... No, pero un fin de semana hay que organizar algo. No hay que descuidar a los amigos y tú me tienes ya muy descuidada. Muy. De La Paz, saludos a La Paz, a Sánchez, Dosal. Bueno. Pues... Les mando muchos besos. Cuídense mucho. Los veo pronto. Ya veo mi última foto que publiqué. Ayer estuve en llamas. Porque no tenía Instagram, no tenía redes, no tenía WhatsApp. Lo que es ya caer en este mundo del cibernético y de las redes sociales. No, yo estaba así de... Hasta que ya en la tarde dije, bueno, va, ya. Me di por vencida. Y en la noche que le hice así, mocos. Sirvió. Pero bueno. Les mando besos. Cuídense mucho. Se lo lavan. Comen sano. Hacen ejercicio. Este... Pórtense mal. Pero no le hagan daño a nadie. Ay, sería increíble. Ay, me encantaría. Ayer estoy hablando con... Estaba escribiéndole a mi Vicky. Que iba a empezar con... Con mi papá, con César y Bora van a empezar otra vez las arpías. Ay, qué padre. Igual una de esas voy a hacer una... Ahí, alternar y estar con ellos. Ya le dije al productor que cuando tenga libre y pueda, voy a estar porque va a ser divertido. Pues ya me voy. Tips de productos, Gretel. Tips de productos. Use mi producto, mi shampoo, que es pura biotina, que te va a ayudar a que... Vean, vean todo el pelo nuevo que me está creciendo. Ve, ya te aparezco. Ve. O sea, esto es más nuevo. Me sigue saliendo nuevo del nuevo. Del nuevo, del nuevo. Vean esto. O sea, vean. Esto ya va larguísimo. Vean. Vean, todo este pelo es nuevo. ¿Ok? Y vean cómo me está saliendo. ¿Cuándo? ¿Cómo tengo el pelo? O sea, no puedo agarrar todo, pero... O sea, vean. O sea, literal, les va a crecer muchísimo el pelo. O sea, lo van a amar. Pagan su pedido. Ya saben. Síganme en mi Instagram de productos. Gretel Valdez Store. Síganme ahí. Les mando besos. ¿Cuándo vienes a Mazatlán? Ay. Me acuerdo que la primera playa que conocí fue Mazatlán. Hace un chingo ahora, sé que ya llovió. Y bueno, ahora sí ya me voy. El que mucho se despide, poco tiene ganas de irse. Pero bueno, ya les pasé los consejos, ya les dije, ya les pasé el chisme, el reporte del día de hoy. Sigan a mi hijo también. A Santino Puro Amor. Así está. Santo Puro Amor. Mi... ¿Y ya? Ya me voy. Ahora sí. Les mando besos. Chauito. Bye. Chau. 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 Chau.